¡Hey! ¿Qué pasa mi Paola? Aquí estamos con la parte número 4 de Little Inferno y bueno, continuamos con esta alucinante aventura y un poco escalofriante al mismo tiempo. Ahora que estaba mirando las arañas y he visto el tamaño diferente que escuchasteis en el vídeo anterior, creo que comenté, creo que he comentado hace rato, lo del oro, que dan diferente oro, pero es que fijaos en las arañas, porque nunca me había fijado bien, las cazo en cuanto las veo, ¿vale? Yo y yo tienen una antena, y entonces he pensado, son ojos, tío, no será lo que dice la azucarilla que nos está vigilando, este, no serán los ojos de esto, algo raro, algo sospechoso, ¿vale? Yo lo digo, para los que no hemos jugado, no sabemos nada del juego, los que lo sabéis, no es por ley, si veis, dan diferente dinero, cuanto más grande, más dinerito, ¿no? ¡Mola! Pues nada, continuamos con el tercer catálogo, que me quedé ahí atrancado, me he quedado atrancado en los combos, así que vamos a hacer unos cuantos objetos nuevos más y a ver si vamos descubriendo algo, ¿no? Sobre lo del pez y todo eso, porque no vemos nada de peces, ni hermanos, grandes hermanos, no entendemos, ¿vale? Yo no entiendo. Cuchara de palo, imprescindible en casa de todo herrero. Ahora con más astillas para unos azotes perfectos. ¿Eh? ¿A quién quieres azotar con una cucha de palo? La primera vez que lo escucho. ¡Hostia! Estos son marshmallows, nubes dulces, eso iba a decir nubes, ¿no? Ahora con insulina. ¿Eh? ¡Ok! Cubitos de hielo, seguro. Ideales para echar por el cuello de la camisa o practicar la criogenización. ¿What? ¿Vamos a quemar hielo? Ok, lo pillo, lo... ¡Eh! ¡Eh, puñetero pez! Vale, los combos vienen... o igual me he pasado demasiado de la lista y ya he abierto lo de la trasera. Pero igual vienen de diferentes catálogos, ¿eh? Más adelantados. Tengo que tener cuidado con eso. Ristra de morcillas. A cada cerdo le llega a su San Martín. San Martín. Tiene razón. Ahí tiene razón. Vale, ya tengo cuatro objetos. Joder, una porquería esto de tener que estar con cuatro objetos. Es que estaba ahora pensando en los objetos y veo la cruz aquí. Y hola. ¿Quieres ampliar tu capacidad de buzón por treinta? ¡Fail! ¡Fail! Es que me ha venido así, ¿vale? Digo... ¡Macho! Siempre con cuatro en el buzón. Esto es un poco asqueroso, ¿no? Y lo puedan ampliar más aún, ¿vale? ¡Uh-huh! ¡Hostia! Paso. Lógicamente. No tengo dinero. Y a ver qué nos comentan. ¡Ay! ¡Dignani! ¿Cuánto tiempo? ¿Sigues calentito delante de tu chimenea? ¿Sabes lo que es todavía más acogedor que un fuego crepitante? ¡UN ABRAZO! 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 ¡I LOVE YOU! ¡Joder! ¿Qué quiere decir con la Zoom? ¡Hostia! ¿Por qué tanto un... un vale por un abrazo? ¡Hostia! ¡A la chimenea que va! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Mis Nancy! No quiero un abrazo ni de azucarilla ni tuya. ¡Eh! Se ha quedado perfecta, oye. Y unas nubecillas, ¿eh? ¿Quién quiere unas nubecillas? ¡Vamos a hacer unas nubecillas! ¡Wiii! ¡Hostia! ¡Espero que no haga falta esto para hacer algún combo! Estas cosas que me dan... Igual lo estoy cagando... ¡Lol! ¡Me ha dejado la salchicha tiesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡La habéis pillado! ¡Ah! ¡Hostia! Bueno... ¡Ah, se ha quemado! ¡¿QUÉ?! 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 ¡Se les acaba la animación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puto hielo! ¡Miedo de hielo! ¡Me cogeron las cosas y no puedo quitarlas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Coño! ¡What?! ¡What?! ¡Se me escapa una mosca! ¿Han salido moscas de... 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 de las salchichas? ¡Ah! ¡Esto, esto es muy... muy raro! ¡Demasiado para mí! ¡Pero globo! ¿Quién no querría echarse uno a la boca? ¡Sí, sí! ¡Ahora mismo me apetece uno, vamos! ¡Lo compro! ¡Cereales! ¡Ahora venga, tío! Y yo, en la parte anterior... perdón, gente, ya no me como mala cabeza, no sé que lo vea... Seguro, no lo hago. ¡Porcelana delicada! Añade drama y distinción a cualquier cena formal o discusión acalorada. ¡Sí, los platos vuelan! ¡Cómo mola! ¡Yo voy a hacer volar platos! ¡Vistosos escarabajos! ¡Producen bonitos colores cuando los reduces a polvo! ¡Oh! ¡Pintura! ¡Pintura del infierno! ¡Y los cereales! ¡Copos de maíz y dientes! ¡Delicioso cereal para el desayuno con sabor a maíz y a dientes! ¡Susy! ¿Eh? ¡Exterminador del juego! ¡Oh my god! Vale, ok. ¡Paso a paso, por favor! ¡Paso a paso! ¡Madre mía! ¿Qué juego? ¿Hecho por enfermos para enfermos? ¡Yeah! Fijo, eh. Lo siento, pero el creador tiene que estar muy mal de la... Perdón. No sé. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, gente. Esto... Vale, bueno. Pez globo. ¿Se ha pinchado? ¿Se ha pinchado? Es lo que hay, gente. Yo no he hecho nada. Yo no he sido. ¡Eh, bichitos! A ver, a ver. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Eh, pero la llama... A ver, a ver. ¡Pum! ¡Azul! ¡Yes! A ver. ¡Hostia! ¡Manda la mierda al plato! ¡Lol! Pero mola las llamas así, tío. ¡Qué bueno! Pues fijo que es para un combo. Tipo, pondrá llamas de algún color o algo, ¿no? Digo yo. O algún objeto con algún color. Digo, eh. ¡Hombre! ¡Azucarilla! ¡Hello! ¡Hola, vecinos! ¿No? ¿Sigues ahí? Sí, sigo aquí, pero me estás asustando. ¿Estás leyendo todas mis cartas con mucha atención, verdad? Sí. ¿Desde lo de las instituciones? Creo que fue la primera que me mataste, sí. ¿No las estarás pasando de presa para quemarlas, verdad? No. Las leo y todo para mis fans, así que fíjate. Cualquier día podría decir algo muy, muy importante. Posdata. He pedido una cosa para ti. ¿Estás listo? ¡Llega hoy! ¡Chimenea abajo! ¿What? ¿What? ¡Oh, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias, azucarilla! ¡Tienes buen gusto! ¡Quema! 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 ¡Oh, oh! ¿Me da que no se pueden quemar? ¿What? ¡Pero se venían! ¿Te gustan tus cortinas nuevas? ¡Son tan bonitas! ¡Dan mucha sensación de holgar! ¡Y no te preocupes! ¡Oh! ¡Son ignifugas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡No se pueden quemar! ¡Ah! ¡Besos a azucarilla! ¡Hala! ¡Besos para ti! ¡Gracias! ¡Gracias por el regalo! Al menos sirve de algo. No sé para qué. Para decorar. De momento. ¿Para algo servirá? Digo yo. No sé. No lo uso. Pero gracias. Muy bonitas. Cereales. Con sabor a dientes. No sé si quiero quemarlo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cereales? ¡Pero si son palomitas! ¡Ah! 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 ¡Y dientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Tío. Ya sabemos que hace ratoncito Pérez con los dientes. ¿No? Bien. Cereales, palita, el inferno. ¡Joder! Vale. Pero eso de cereales... Vi un combo. Así que... No está de más. ¿Vale? Lo que pasa es que los combos prefiero mirarlos cuando ya tengo todo el catálogo. ¿Vale? A ver si puedo sacar alguno. Tenemos sushi. Sushi rebajado. Sirvase acompañado con un cartón de vino. ¡Oh my god, tío! No tiene buena pinta, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Refresco futuro. Sigue bebiendo antes de que le pierdas el gusto. Ok. Vale. Exterminador de juguete. Protege tus cosechas usando pesticidas seguros y naturales. Como en la pal. ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Súper seguro! ¡Vamos! ¡Oh my god! ¿Y un café? ¡Cualquier hora es la hora del café! Es la verdad. Sí. Que es mal momento para un café. Ya está. Vale. Vale. ¡Ah, no! Que ahora tengo un montón de espacio. De lujo, de lujo. ¡Paleativo contra la crisis de los 40! Tómese dos vasos antes del almuerzo y la cena. Y antes de irse a dormir. Vale. O sea. Un vino, ¿no? Un maricorente. Pues a ver. Como tengo... Vamos a comprar más cereales. Porque tengo hueco y tengo que ganar dinerito. Que no puedo comprar cosas nuevas. Vale. Es más. Necesito 450. ¡Uf! ¡Qué locura! Vale. Aquí vienen en paquetes ya. Directamente. Vamos. A ver. Sushis. 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 Con una pinta que te cagas. Vale. Pues bueno. Aquí no tiene tan mala pinta, ¿vale? Unos refrescos. ¿Por qué? ¿Por qué vienen tantos, tío? ¿Para qué queremos tantos refrescos? ¿Vamos a hacer una fiesta? ¡Errr! Hello. Hello. ¿Tú qué vas a hacer, tío? No me... No la vas a armar, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Es que cada uno hace una cosa y no quiero... Y cuando las junto demasiado... Eh... No vemos el efecto, ¿no? Vamos a verlo así. Tranquilico. ¿What? ¿Ves? Ya estamos con las explosiones. Menos mal que no ha pasado nada. Eh... 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 Vale. Más moscas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Te he salvado, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! Vale. Pues los chorizos y sushi hacen moscas. Por si acaso es para algún combo. Y tú... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hello! ¡Uf! ¡Bonito lanzallamas, amigo! ¡Uf! 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 ¡Bonito exterminador de... ¡De todo! ¡De todo! ¡Uf! ¡Oh my god! ¡Vale! ¿Estás emocionado demasiado? ¡Shh! Vale. ¡Haya paz! ¡Haya! ¡Joder! que llama, tío. Vale, vale, está tranquilo. Todo bien. A ver, un cafecito. Vamos a meter los piños. ¡Piñón, piñón, piñón, piñón! ¡Palomitas! ¡Oh, my God! Todo el mundo hace. A ver, café. ¿Qué puede pasar si quemas un café? Nada. Que está caliente. Ok. ¿Por qué me sorprende? O sea, ¿por qué no me sorprende, mejor dicho? ¿Qué coño, tío? Café y se sale sorriendo. Joder, me da miedo meter cualquier cosa ahí a la chimenea, tío. Un vino. ¿Qué va a pasar con el vino? Va a explotar la botella, imagino, ¿no? No, no, no. Ahora veremos. Mirad la foto, a ver, ¿eh? ¿No? ¿La foto? ¿No? ¿No me pasa nada? ¡Pum! Vale. Últimamente todo hace pum, tío. Yo quiero que las cosas ardan en mi chimenea, no cagan. ¡Pum! ¡Joder! Vale. Ok. Seguimos con el tercer catálogo, people. ¿Unos huevos? ¡Lote de huevos! Nuestros pollos de cornel genéticamente modificados producen los huevos más coloridos del mercado. Ok. Bonitos huevos de pascua. Veremos que salen de los huevos. Pollitos de cornel genéticamente. Fijo, vamos. Condimento misterioso. Para aderezar los canapés de tu próximo baile de máscaras. Ok. ¿Veneno? Huevos de langosta. Para el Sibarita audaz. Dios, qué asco, tío. ¿Eh? ¿Qué es esto, tío? No. No quiero saberlo. Champiñones mágicos. Haz brotar la diversión en sitios oscuros y húmedos. No tenemos nada así en oscuro y húmedo, pero bueno. Eh, bueno. Vamos a quemar más café. Y un champán por ahí. Para hacer dinerito. Para relleno. Venga, venga. Venga. Vamos a ahorrar tiempo. Eso lo dejo porque es lo viejo. Que vaya saliendo. Y vamos a ir quemando primero los huevos. A ver. Eh. Pito, pito, gorgorito. Está tocado. A ver qué pasa. Joder. No lleva nada adentro. Me ha timado. Me ha timado. Genéticamente, sí, claro. Me ha timado, gente. No había nada en los huevos. Vale. Interesante. A ver. Esto es lo de para enderezar, no sé qué, del baile, ¿no? Los canapés. Veneno. Vale. Como el Libriatan, ¿no? Hace que desaparezca todo. Mira, mira. ¿Cómo se consume? ¡Un virus, madafacas! Eh, pues para limpiarlo también está bien. Un poco como la bomba, ¿no? Deja todo limpito. Y esto, tío. Esto. ¡Ah! Que asco. A ver. No los puedo quemar. ¡No los puedo quemar! Joder. Pero ¿por qué salen moscas de toda la comida, tío? En fin. ¡Ay! ¿Qué cosas, tío? Vamos con... Ponía que lo pusiera en un lado oscuro y... Traje la diversión. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Vamos a ponerlo en medio. Ti, ti, ti. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que se multiplican! ¡Lor! Vale. Interesante, ¿no? Pero bueno, no veo el uso de momento. De momento no lo veo para nada, ¿vale? Y me sigue... Me sigue teniendo traumado lo del gran hermano, ¿vale? ¿Qué será el gran hermano? Ya me lo habréis dicho por ahí, pero como... Hasta que no suban los vídeos no se abre, ¿vale? El tipo. A ver. Ups. ¿He visto algo por ahí? ¡Sí! Mira para qué sirven las puentes, las cortinas. Para que se me escondan las bichas. Y hagan sus nidos ahí. Revolucionen. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¿Un bicho? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ha sonado! Ha petado un bicho por ahí. ¡Pua! ¡Oye! ¿Por qué no me mandas... Eh... ¡Mándame un exterminador, ¿vale? ¡Gracias! ¡Ok! ¡Jo! Mira que pide, ¿eh? ¡Hostia! Y por esas cosas no recibo pasta, ¿no? Un exterminador para la nena. ¡Hala! Y bueno, de mientras voy a comprar... ¡Una tostadora! Con regulador de carbonización y máxima potencia de catapultado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Ya veo. Vas a ir tostadas... ¡Sonrientes! Volando. Interesante. ¡Joder, tío! Todo parece caras. ¡Hay caras por todos lados! ¿Qué hace, muñeco? ¿Qué hace? Superlicuadora XL 4000. Convierte cualquier objeto de tu hogar en un... Saludable refresco. Ok. Ok. ¡Oh, my God! Interesante. Bueno, vamos a enviarle el exterminador. ¡Carta enviada! Pronto nos contestará. Fijo. En cuanto quememos algo, yo creo. Vamos a quemar. Vamos a quemar cosas. ¡Queremos ver un café! ¡Pum! 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 ¿Ves? Ya me ha mandado la carta. ¡Joder, tíos! Esto es muy nazi. Ok. ¡Gracias por el exterminador! ¡Es perfecto! ¿Estás listo? ¿Exterminador? ¡A por el bicho! Uno. Dos. Mmm. ¡Tres! ¡Aaah! ¡Blam, blam, 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 blam! Ups. Fallé. ¿Cómo hacía? ¡Pues si casi me tira la casa abajo! ¡Ay! ¡Mira dónde está el bichito! Ven aquí, escarabajito pequeñito. ¡Nos hemos hecho, amiguitos! Slurp, slurp, slurp. ¡Ja, ja, ja! ¡Me adora! ¡Muak! ¡Oh! ¡Ha puesto un huevo! ¡Para ti! ¡Bichito cariñoso! ¡Esperad! ¡Es que mira que estos objetos van a ser para puñeteros! ¡Combos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Caviar experimental! ¡Qué tal! ¡Oh, igual no! ¡Vamos a ver qué tiene el huevo! ¡Qué bichito! ¡Esto no es un escarabajo! ¡Chacho! ¡Qué mierda es esta! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Lo quemó! ¡A ver! ¡Hichitos! ¡Qué coño! ¡Lo metemos en las de frío! ¡Los vamos a quemarlo! ¡Wow! Bueno, dinero, pero... ¡Qué coño, gente! ¡Esto es muy raro! ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido esto, chachos? ¿Yo he comprado eso? ¡Yo no he comprado eso! ¿De dónde ha salido esto? A ver... ¿Un fumito de rata? ¡Oh, my God! ¡Hostia! ¡Ya se me ocurren estas duras para los muñecos! ¡Oh, my God! ¡Soy malo! ¡Soy malo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy enfermo! ¡Ya sé por qué me gusta este juego! ¿Y esto qué? ¡A ver! ¡Tostadora! ¡Tiri! ¡Yeeh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mis tortadas! ¡¿Por qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Me duele las mejillas! ¿Vale? ¡Qué locura! Y esto si lo quemo, ¿qué pasa? ¿Vale? Que es una exterminadora, pero... ¡Se prende! ¡Se prende! ¡Se prende! ¡No pasa nada! ¡No da zumo! ¿Vale? ¡He metido a las ratas y no me ha dado zumo! ¡Por qué! ¡Y quería zumo de rata! ¡Mala fraca! ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Que no me vigiles! ¡Sea quien sea! ¡Pues bueno! ¡Oh! ¡Y 21 minutos! ¡Así que perfecto! ¡Eh! ¡Me queda un objeto! ¿Vale? ¡Detector de humo! ¡Detector de humo! ¡Si salta todo el rato! ¡Quítale las pilas! ¡Pues sí! ¡Va a saltar bastante! ¿Vale? ¡Gran hermano! ¡Sigo atascado! ¡Seguiré pensando! ¡No he visto nada aún! ¿Vale? Fotos de gaticos Pez gato Pez gato Pez asesino Cereales Café frappé Conejo de pascua Dieta líquida Cabellar experimental Y comida saltona A ver, a ver, a ver Pez gato ¡Joder! Tengo más mala memoria, gente Pez asesino O pez gato Ok Pues este con el gatito ¿No? Venga Y pez asesino ¿Por qué? Asesino 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 ¿Puede ser esto? No Pez asesino Igual porque mate algo Igual es doble combo Igual mato al gatito Con el pez ¿No? No puede ser A ver ¿Y qué más? ¿Qué más teníamos? Café frappé Dieta líquida Caviar experimental Caviar A ver Caviar Oh guay ¿Por qué digo caviar Y compro el sushi? No Claro Muy bien Muy bien Susi Y experimental Esperar Esperar Es que ahora mismo me suena algo ¿Vale? Lo de experimental ¿Dónde lo he visto eso de experimental? ¿Dónde lo he visto? No lo recuerdo ¿No será esto? Por experimentar Que no sea Yo qué sé Más huevos Cuchara de palo Hasta de marcillas Voy a probar Voy a probar No sé por qué me da Que es con eso Ni puñetera Porque esa idea Rara mía Pero bueno Pues probad Que no sea Experimentar Hay que experimentar Y dieta líquida Comida saltona Vale Tengo esto lleno ¿No? Pero A ver Lo primero Vamos a quemar esto Hala Eh Lol Lol Tenemos antifuego A buenas horas ¿No? Ahí va a decir Parará ¿No? Que necesita hacer fueguecillos Guau 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 Es duro Es duro Esto Esto no se va a romper A ver Arde Ya está Ya está Problema solucionado People Pasa que Joder Llevo ya mucho rato En el vídeo Esperar No 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 Vamos a hacer más Más De esto Que llevo ya Que me paso del tiempo People Vamos a hacer el combo Pez Gato ¿Vale? Guau Guau No explotas Pez No lo pinchas O algo así Lo voy a quemar Antes de que Bien 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 En fin El gatito Y sus miedas Sirven de algo Ok Por fin uno de los de pez Ahí sea de gato Ok Ya tenemos uno ¿Y eso sí experimental? ¿Puede ser? Puede ser Vamos a experimental Quien sabe Quien sabe Probemos 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 a ver Que ocurre Y no 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 Parece que no Os juro que me He visto algo Que me suena De experimental Copos de maíz No 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 Pues juraría Que he visto algo Pero Ni idea Porque esto Y esto Juntos Va a ser que nada ¿Y si congelo el sushi? No sé No sé Si eso es demasiado Ya raro Darme pasta Darme pasta Yeah Yeah Money, money, money Una carta Pero eso la dejo Para el vídeo siguiente Para ver Que depende De que nos cuente Venga Vamos a hacer Envíos 3 Y vamos a ver Si esto puede ser Un Caviar experimental Creo que era ¿No? Caviar experimental Es que el caviar Es eso ¿No? Huevas Y de pescado O algo así ¿No? Ahí acabamos No 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 Bueno Bueno Pues nada People En lo que hay Así va a ser esto Iremos descubriendo A ver los combos ¿Vale? Pero bueno Ya hemos visto el tercer Al menos el tercer catálogo Me han abierto el cuarto ya Y nos dejan aquí Con una cartita Que no la voy a abrir Así que ya sabéis Si queréis ver el contenido De la siguiente carta Tendréis que ver el siguiente vídeo En lo que hay People No maltrato Lo siento Pues bueno Dale me gusta Comenta Suscríbete Fab Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Y queréis seguir viendo Más como este Así que nada People Nos vemos Divertiros Con los vídeos Y con el canal Chao